Y empezamos el video Listo, esperenme tantito, aquí estamos pues empezando el video Bien pues, continuamos aquí en las finales y la premiación en el Ritz Mountain Sport Complex Escenario de la Mesa Soccer League con el equipo campeón ¿Cómo se llama el equipo? ¡Pumas! ¡Otra vez! ¿Cómo se llama el equipo? ¡Pumas! ¡Pumas! De la U, nueve campeones, ¿verdad? De la U, nueve acaban de ganar, ¿cuánto, cuánto? 4-1 ¡4-1! 4-1, me van a dar el nombre de cada uno Abel Miranda Ok Dayan Muñoz Juan Sánchez Ramírez Fernández Jonathan Guzmán Guerrero Pablo Guerrero ¡En español, en español! Pablo Guerrero ¡Ah, Pablo Guerrero! Aaron Garza Pablo Coach Javier Javier Astorga Recio Javier Astorga Eso José Ortiz Romero García Recio Romero García Eso Jason Valenzuela Luis Carlos Miranda Alberto Contreras ¿Otra vez? Alberto Contreras Ok, me van a dar los nombres de los que metieron gol ¿Quiénes fueron los que metieron gol? A ver, ¿Nombre completo? Fabián Astorga Fabián Astorga, ¿Cuántos? Uno Uno, ¿Quién más? Aaron, Aaron Roberto Contreras ¿Eh? Roberto Contreras ¿Roberto o Norberto? Norberto Norberto Contreras, ¿Cuántos metiste? Dos ¡Dos! Eso, se cubrió de gloria Y a ver, ¿Quién más? Uno Uno ¿Cómo te llamas? ¿El nombre completo? Aaron Garza Aaron Garza Aaron Garza Edwin Garza Edwin Garza Edwin Garza Edwin Garza Ok Bien, pues Felicidades, pues, al equipo ¿No traen porra o qué? ¿No traen porra? A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡No traen porra! ¡No traen porra! Así trae Ya aparecieron ¡Pumas! Ninja ya aparecieron ¡Pumas! 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 Ya aparecieron los Pumas Ya aparecieron ¡Pumas! ¡Pumas! A ver, nuevamente ¿El equipo campeón ¿Cómo se llama? ¡Pumas! ¡Pumas! Eso Pues felicidades, pues El equipo Pumas Campeones de la U9 Aquí en la mesa Soccer Ring Formando Luis Lim Para GoCampeones.com Con el equipo Nuevamente ¿Cómo se llama el equipo? ¡Pumas! 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 Muchas gracias También a los papás Felicidades Por tener hijos Monarcas por acá ¡Eh! Pero son bicampeones ¿Verdad? ¡Sí! ¡Eso! Muchas gracias Pues informándolo Luis Lim Para GoCampeones.com